Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este corto video quiero hacer como una breve revisión del comportamiento de todo el top 100 de las principales criptos y lo que ha sucedido en estos momentos de extremo miedo, pánico colectivo si se quiere y como hay señales que nos muestran cuáles son las criptomonedas más sólidas con mayor capacidad de recuperación y con las enormes oportunidades que si hemos estado pendientes y hemos tomado acción hemos sacado bastantes utilidades para los que se han permitido llenarse de miedo y de pánico se las han perdido y quiero mirar esta información muy rápidamente para que ustedes se den cuenta como cuando uno se informa, se educa, estudia, analiza, dedica tiempo a revisar a fondo la información, el comportamiento de los mercados este tipo de fundamentales que hacen que los mercados se muevan por las ballenas y si se presta atención hay mucho de donde tomar oportunidades porque el mercado brinda oportunidades todos los días el mercado cripto brinda oportunidades todos los días así es de que si usted llega por primera vez a este canal no olvide que el mercado cripto brinda oportunidades todos los días, no se ha perdido de nada cualquier momento es bueno para entrar, si se tiene la educación, la información y la capacidad de sacar fuera las emociones se ven las oportunidades y aquí lo vamos a revisar recuerden que ninguna de la información que les comparto en el canal se debe tomar como un consejo, recomendación de inversión o una señal de compra o de venta, la invitación es a que cada uno de ustedes haga su propio análisis, su propia revisión y que asuma la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus dineros y sus inversiones una vez aclarado esto y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like al video, recomendar la información a otras personas no les cuesta nada, es absolutamente gratis y nos ayudan a crecer la comunidad y que esta información llegue a más personas para ir educándonos informándonos y siendo actores y protagonistas congruentes de este mercado entonces les decía, dentro de CoinMarketCap yo lo que hago es, aquí en el menú de personalización voy a señalarlo acá para que lo puedan ver más fácil me gusta ordenar la información de tal manera que me permita ver más de lo que se ve en la vista por defecto aquí en personalización ustedes entran acá y ¿qué es lo que yo hago? a mí me interesa la información de los precios 24 horas, 7 días 30 días, 60 y 1 año casi que entre 60 y 90 no hay mucha diferencia entonces por eso omito este para poder tener en el panorama el MarketCap el circulante el supply circulante el máximo supply de esa cripto estos dos son muy importantes ya se los voy a explicar por qué los cuadros no nos dicen nada entonces yo los admito porque es una información que ocupa espacio y no me dice nada también sería importante tener la dominancia del mercado y así de esta manera tenemos dentro de nuestra tabla información de valor entonces ¿qué vemos aquí? en las últimas 24 horas el Bitcoin ha subido un 3.32% vemos que logró superar la resistencia o el conflicto que había sobre los 20 mil dólares y rebotó afortunadamente pero déjenme decirles que las ballenas van a hacer que caiga hasta 15 mil espero equivocarme no es un pronóstico que digo yo solo veo las órdenes de compra monstruosas que tienen las ballenas colocadas para los que quieran revisar esta información tengo 3 o 4 videos sobre cómo piensan las ballenas cómo actúan qué pasa con Bitcoin para que ustedes lo revisen y se informen y no sean solo barquitos de papel que se dejan llevar por el río sino que sean actores y protagonistas de esta información hay órdenes de compra muy grandes muy grandes es de 15 mil Bitcoins al precio de 15 mil dólares y es muy posible que el mercado vaya hasta allá a tomar esas órdenes entonces pues se los dejo ahí para que lo revisen por su propia cuenta les decía que afortunadamente rebotó el precio sobre los 18 o 19 mil dólares y subió otra vez hasta los 21 y eso hizo que el mercado volviera a tener algunos símbolos en verde que es lo importante que debemos revisar si nosotros cogemos esta información aquí nos está diciendo mucho aquí analizando muy rápidamente vemos en las últimas 24 horas y 7 días que los proyectos serios y sólidos son los que rebotan y lo hacen muy rápidamente aquí vemos por ejemplo como BNB la cripto de Binance interna de Binance fácilmente cae 25% pero rebota un 11% y hoy ha subido casi 6% Ripple que es la moneda de la banca no me interesa pero vemos que también se le puede sacar muy buen rendimiento mira ha subido 15% el día de hoy subió 13.51 vemos como Cardano que muchos la dan ya por muerta y no se dan cuenta el proyectazo que es y lo que se viene con Cardano Solana que es uno de mis favoritos y muchos rumores se han esparcido sobre Solana y sobre que es centralizada y no descentralizada voy a hacer para los que estén interesados hacemos un video explicando esto y resolviendo esta gran duda que se tiene pero lo que quiero ver de Solana es que ha subido un 31% en una semana que inversión les puede dar a ustedes un 31% en una semana para los que hemos estado atentos y hemos revisado y hemos comprado Solana a precios ridículamente bajos ya estamos viendo los resultados de esa toma de acción Dogecoin ni lo menciono porque eso es una estafa siempre lo he dicho y no tiene nada por dentro eso es una burbuja vemos como Polkadot subió un 11.56% en esta semana y Trump que es también uno de mis favoritos es una blockchain fabulosa subió 10% en una semana 2% en el día de hoy y aquí podemos seguir viendo casos muy importantes y significativos como Avalanche si vemos Avalanche pasemos la página y analicemos muy rápidamente lo que tenemos en la segunda página y esto lo podemos ver con las 100 primeras monedas perdón el top 100 aquí vemos que Avalanche subió un 22.25% en una semana díganme en donde ustedes obtienen rendimientos o una rentabilidad de estas cifras en una semana Polygon 50% en una semana Polygon también está entre mis favoritos de mi portafolio y ahí también hice algunas compras pequeñas pero es que imagínense en ustedes comprar 50 dólares 50 dólares estuvo a 0.30 y algo 0.20 y algo compren 50 dólares no estoy mi 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 modus operandi o mi estrategia es comprar pequeñas fracciones pequeñas fracciones cuando los precios caen así esas pequeñas fracciones 50 dólares a 0.30 es un buen volumen y si eso se le saca el 50% pues vale la pena también les quiero mostrar aquí el caso de Nier miren Nier, Algorand y Cosmos estos tres están dentro de mi portafolio 13% y Cosmos 26% y ahí es donde empezamos a ver el resultado y miren mi gran favorito monero del que he hablado aquí cómo minarlo cómo obtenerlo gratis subió 10% en una semana si seguimos bajando la página vemos cómo hay muchas oportunidades dentro del top 100 yo no me salgo del top 100 porque realmente ahí es donde están los serios los sólidos y los que pueden aguantar movimientos telúricos de de 10 grados en la escala de Richter porque estos movimientos son muy bruscos y no cualquiera los soporta y se se comporta bien frente a ellos aquí vemos por ejemplo Decentraland otro de mis favoritos del del metaverso mis favoritos son Decentraland Sandbox y aquí está Sandbox mire Sandbox subió 24% Decentraland 8.28% Tita también he hablado bastante en el canal de Tita 15% Tezos que para mí es una blockchain infravalorada pero es un proyectazo cada vez que baja de precio le compro le compro Apecoin miren subió 27.29% Axie Infinity que también es es un juego bastante renombrado del metaverso Filecon 11% se dan cuenta que hay muchas oportunidades Gedera 10.49% y mirando ya después del top 50 aquí encontramos algunas bastante interesantes y entre ellas destaco Waves pero miremos acá que nos quede más fácil revisar como Phantom subió 18.16% mire Phantom también está dentro de mi portafolio Thor Chain también la tengo en la mira 31.69% ¿Sí? ¿De aquí cuál otra? No de aquí no tengo más MakerDAO subió 36% y vamos a ver por aquí esta es la sorpresa que quería mostrarles perdón estoy un poco disfónico miren a Waves que ha hablado bastante en el canal de Waves y de todos los proyectos que están dentro de Waves como lo fue su IDO WX que sigue funcionando muy bien y su proyecto Vires Finance también miren Waves compré esta esta es una de mi portafolio fuerte 46.48% en una semana esto es brutal 46.48% en 7 días aquí vemos como BAT la cripto del navegador Brave subió 32.48% Silica que también está fuerte en mi portafolio cuando veo estas cifras me emociono porque pues vale la pena la espera vale la pena el estudio ha valido la pena el desgaste si y Kusama miren otro que está dentro de mi portafolio entonces nada no me quiero extender esto es algo que ustedes pueden hacer allá en sus casas simplemente quería mostrarles con cifras reales en tiempo real que vale la pena estudiar vale la pena investigar vale la pena documentarse informarse indagar cuestionar no tragar entero no pasar entero y por nuestros propios medios ir mirando como hay proyectos si nosotros ponemos aquí en el filtro de 7 días que me ordenen de mayor a menor vemos como Stork subió un 89.94% en una semana Synthetic 72 Polygon 51 Waves 46 este es el listado que deben mirar como en una semana podemos hacer que nuestras inversiones crezcan el que el que quiera puede tomar utilidades bien lo puede hacer fácilmente si estas estas son las cifras que realmente mueven nuestra nuestra lógica de inversión aquí tenemos todas estas subieron más de un 30% desencuenta más de un 30% y son bastantes de las que he mencionado aquí en el canal aquí les voy a señalar con una flecha las que he señalado aquí en el canal Stork Synthetics Polygon Waves Silica Compound Thor Chain y Bat entonces ahí vemos que está la información para el que la quiera usar para el que quiera tomar acción para el que se quiera capacitar nada esto es todo lo que quería mostrarles en el video de hoy así como hemos tenido caídas super fuertes recuerden que el movimiento de los mercados no es cíclico sube baja no va a ser una caída permanente y eterna cuando hay estos rebotes y se tienen estas estos resultados tomen utilidades y vuelvan a esperar caídas y vuelvan a tomar utilidades en las subidas en los rebotes es que aquí lo difícil y lo que muchos estarán preguntándose en la casa es pero ¿cómo sé cuál es el que va a caer y cuándo va a rebotar? pues eso se sabe analizando los mercados estudiándolos mirando la información de fondo y mirando la información de las ballenas yo no los invito a que se metan en cursos de análisis técnicos fundamentales de toda esta carreta que sirve para estudiar lo que ya pasó yo no estoy diciendo que no sirva para nada sirve para analizar lo que ya pasó sirve para mostrarme el comportamiento en la historia de tiempo pero no me muestra lo que va a pasar en una hora en tres horas en un día en una semana para eso hay que seguir a las ballenas y tengo muy buenos videos que son los menos vistos en el canal y ahí es donde digo la información está ahí pero la gente no quiere informarse no quiere indagar no quiere estudiar y las fórmulas mágicas para convertir mil dólares en diez mil dólares no existen cuando dejemos de creer que mágicamente vamos a duplicar triplicar o multiplicar por 10x nuestro dinero vamos a entender que con el conocimiento nos va a ir mejor con el estudio nos va a ir mejor y con un análisis basado en lo que hacen las ballenas nos va a ir mucho mejor que estar apostando o sea esto es muy importante que se hagan la pregunta usted qué tipo de actor es en este mercado cripto recuerden que también tengo un video explicando esto podemos ser apostadores que está bien yo no lo juzgo es una forma válida de entrar en este mercado están los inversores entonces usted es apostador es inversor es turista y es importante pues que se defina porque con base en ese juicio de definirse va a entender cómo son sus resultados si un apostador puede tener días de rachas o rachas de suerte e irle muy bien pero en la línea de tiempo analice al apostador cómo le va en un año o en dos años en tres años y ahí nos damos cuenta que no vale la pena ponerse a jugar esto no es una ruleta ni es un casino ni nada de eso o sea si usted quiere obtener resultados reales en la línea de tiempo hay que invertir y hacer holding o sea esto es una inversión de mediano y largo plazo lo he dicho lo he dicho varias veces en mi canal si usted quiere ver resultados reales contundentes en una línea de tiempo compre y espere cinco años diez años no toque eso entonces como lo he dicho siempre en el canal la invitación es a que nunca inviertan un dinero que no se pueda permitir perder primero y segundo que no inviertan con necesidad porque si usted invierte algo que lo necesita en una semana o en un mes créame que por pura ley de morfi usted va a perder y no es que quiera ser mala gente ni ni atraer malas situaciones a su día no es que por ley de morfi si usted invierte un dinero que necesita en una semana o con lo que va a pagar el arriendo el próximo mes créame que le va a ir mal lo digo basado en mi propia experiencia aquí no hay que invertir un dinero que necesitemos en el corto plazo invierta solo lo que usted puede dejar cinco años diez años etc si inversiones como las que le digo Waves cayó un 50% quiere decir que se podía comprar sobre dos dólares 53 dólares si usted compra diez Waves diez y los vende aquí puede invertir en este mercado con poca dinero con poca utilidad pero si usted se pega a los canales populistas que uno los ve y yo no me explico la verdad cómo pueden tener mil tres mil visitas cuando es pura información vaga estúpida noticias chismes falsos noticias de pánico pero información real contundente que nos ayude a operar no hay y bueno todos somos libres de elegir dónde ponemos nuestra atención porque este es un mercado en el que el producto es la atención la atención de cada uno de ustedes y cada uno de ustedes pondrá su atención en lo que consideren que deben ponerla a todos ustedes gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos nos vemos en la próxima